Duras críticas contra las autoridades de Estados Unidos por su gestión tras el paso del huracán Ian. Esta y otras noticias en nuestra sección en breve. En este sentido, se resalta que los residentes de algunas zonas devastadas no recibieron la advertencia con suficiente tiempo de anticipación para evacuar. El número de muertos en Florida asciende a casi 100, mientras los rescatistas continúan buscando sobrevivientes. Más de la mitad de los fallecidos se encuentra en el condado de Lee, que fue golpeado por el huracán ya con categoría 4.